Amigos de Autoestremo, bienvenidos. Nos encontramos en el Centro Comercial Lambramani en la presentación del nuevo vehículo de Renault, el Renault Megane RS. Cuando hablamos de RS estamos hablando de la línea Renault Sport. Este vehículo ha tenido una gran trascendencia a nivel mundial, sobre todo lo que es en las competencias de rally. Es un carro que ha cambiado todo su segmento a algo más deportivo, con mayor compatibilidad y lo vamos a presentar el día de hoy. Bienvenidos. Estamos viendo la nueva cara de Renault, que es donde vienen unas líneas negras y esta está resaltada por el logo, en un logo cromado, lo cual hace que sea imposible no verlo. Sus luces son unas luces doble óptica, luces halógenas con neblineras LED. Tanto el parachoque delantero como el parachoque trasero vienen del mismo color de la carrocería. Estamos jugando con colores clásicos como lo es el rojo y el negro, lo cual le dan un estilo muy deportivo a este vehículo. En la parte frontal del vehículo podemos observar las molduras delanteras, lo cual hace que el aire salga aerodinámicamente hacia los costados y genere menor fricción con el viento. En la parte plana del capó, el aire sube directamente hacia el espejo, va por lo que es el sunroof panorámico y en la parte trasera, que es en la parte donde viene el spoiler, hace que asiente el vehículo, ¿de acuerdo? También podemos encontrar unas molduras robustas al lado de los neumáticos, lo cual hace que se vea más deportivo y tenga más compatibilidad. Nos encontramos también con unos aros de aleación números 18, aros en aluminio de color negro, del mismo color de los ojos del carro, de las luces del carro, con discos ventilados adelante y sólidos atrás. Tenemos que destacar que los frenos son bembos y estas molduras que tenemos al lado de las ruedas también ayudan a la ventilación del vehículo. La mayor parte de los problemas que presentan un carro deportivo es cuando se calientan los frenos y no pueden tener una ventilación adecuada. Estas molduras hacen que el carro tenga una ventilación adecuada y que tenga una excelente respuesta en cuanto al frenado. Seguimos mirando las puertas, son unas puertas amplias, donde también vamos a encontrar molduras del mismo color. Estas molduras vienen diseñadas aerodinámicamente para evitar la fricción con el viento, para que tenga una mejor aceleración, ¿de acuerdo? En la parte superior del vehículo tiene un sunroof panorámico que es bastante agradable, sobre todo para los días de sol cuando vamos a la playa. El spoiler o el alerón es un poco pronunciado con respecto al techo. Resulta que cuando el aire viene por la parte de arriba, ese alerón hace que el carro asiente y que tenga una mejor tracción trasera, que no vaya, que sea más pesado, ¿de acuerdo? Las luces, el diseño totalmente deportivo, terminando un poco en punta, lo hacen espectacular. Las luces tienen una forma cuadrada y a la vez son alargadas, lo cual rompe con el fenotipo de todos los autos que se hacen normalmente. El parachoque trasero cuenta con sensores de retroceso y también nos encontramos con un escape cromado en la parte central del vehículo, lo cual es muy, muy bonito y estéticamente llama mucho la atención. Algo que nos llama mucho la atención es la marca Renault en el centro, el logotipo grande, cromado, con sus letras Megane y la insignia de Renault Sport en la parte derecha del vehículo. En líneas generales podemos observar que el Megane RS es un carro compacto que es totalmente deportivo, que cumple con todas las funciones para la deportividad y la modernidad. Sus boceles, sus alerones, su altura al piso, sus aros, hacen que este carro sea de los carros más rápidos en cuanto a su segmento. En la parte interior del Megane RS nos encontramos con sillas butaca, que son sillas especializadas para tipos de carreras y rallies. Ellas en la parte trasera cuentan con unos orificios especiales para que enganchen arnés. La columna de dirección es ajustable tanto en altura como en profundidad. Tiene la insignia que tienen todos los vehículos que han corrido en el rally y es una franja en el centro del carro. Esto es porque cuando se está conduciendo a alta velocidad de rallies, a veces se dan tantas curvas que la gente pierde cuál es la verdadera dirección del carro. Esto nos permite que estemos totalmente ubicados. El timón viene forrado en cuero, al igual que la caja de cambio. El timón lo podemos encontrar con velocidad de crucero, limitador de velocidad, comandos satelitales de radio. Contamos con una caja de seis velocidades más una de reversa y algo que también hay que resaltar es que los pedales vienen en aluminio. El pedal del freno es más grande que el embrague y que el acelerador. Esto es porque para este tipo de conducción muchas veces se necesita frenar y acelerar al mismo tiempo, ya sea con un solo pie o con el pie derecho y con el pie izquierdo. Nos encontramos con un edómetro digital, velocímetro digital y los testigos del vehículo. Este carro puede llegar divinamente a 250, 260 kilómetros por hora, llevándolo a 5500 revoluciones por minuto. Contamos también con aire acondicionado Bisona, tanto independiente para la parte delantera como la parte trasera del vehículo, radio CD, MP3, puerto USB, cierre centralizado. Los cinturones de seguridad vienen de color rojo. Estos colores son insignia en cuanto a los rallies y da la sensación de estar realmente en un vehículo deportivo. El cinturón cuenta con pretensor de velocidad, es decir que cuando yo tengo una frenada de pánica, él me acerca al asiento y no me deja ir. Voy a tener siempre una distancia favorable entre lo que es el airbag de piloto. En cuanto a tema de seguridad, viene con seis bolsas de aire, airbag de piloto, copiloto, cortina y laterales. Estamos hablando de muy buena seguridad. En la parte inferior del vehículo, normalmente la gente pensaría que para hacer un vehículo deportivo, estos carros no cuentan con un espacio suficiente para las maletas. Acá nos encontramos con un espacio superior a los 400 litros, con butacas abatibles 60-40, donde vamos a encontrar un espacio espectacular, sobre todo si contamos con familia y niños pequeños. Nos encontramos ahora en la parte frontal del vehículo. Ya abrimos el capó, estamos viendo que viene totalmente tapado. Todo viene contramarcado por Renault y Renault Elf. ¿De acuerdo? Tenemos que es un motor 2 litros, RS, NVI, turbodiesel con intercooler. Los motores insignias de Renault es el F4R. El tipo de combustible gasolina, se recomienda de 95 octanos, 4 cilindros, 16 válvulas. El tipo de inyección es alimentación directa multipunto secuencial. Les recuerdo que estamos en el centro comercial Lambra Mani, los estamos invitando a todos para que vengan, miren, observen y hagan su proforma acerca del vehículo. Hasta una próxima oportunidad, los esperamos.